La comunidad de la institución educativa de Chachahui le solicitó al gobernador del departamento que la obra de construcción de la ciudadela educativa de este municipio que fue entregada el año pasado no se convierta en un elefante blanco, pues las modernas instalaciones no tienen una vía de acceso. El año anterior se acaba de construir una ciudadela en el municipio de Chachahui, una ciudadela educativa de 21 aulas, la ciudadela está muy bonita, sin embargo falta lo fundamental que es el acceso, la vía no existe desde la cabecera municipal hasta la ciudadela. Nos gustaría de parte de la comunidad educativa hacer ese llamado muy respetuoso a la gobernación, al señor alcalde que nos apoye en el sector educativo con esa vía que tanto la necesitamos. En la actual infraestructura los 1.200 estudiantes se encuentran hacinados, por eso la urgencia de esta vía que no fue contemplada en la construcción. Iniciaron con la infraestructura, ahorita está terminada, como le digo agradecer las 21 aulas que son muy hermosas, bastante amplias, sin embargo la vía no estaba contemplada y nos queda muy, o sea hay una vía alterna, pero queda muy difícil el desplazamiento de los 1.200 estudiantes, o sea no habría buses para tal cantidad de gente. Los estudiantes con esta canción manifestaron su realidad. Quiero mi Ciudadela y no importa el dinero, el pensar es primero, desarrollo de un pueblo que elimina la droga, educar lo que importa. Dame, 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 dame Ciudadela para que te demos buenas nuevas. Gimme, 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 gimme todo el poder, no más palabras ya queremos ver. Dame, 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 dame Ciudadela para que te demos buenas nuevas. El gobernador anunció que dará solución de manera prioritaria.